Las implicaciones sistemáticas, el amor ciego, la arrogancia, nos impiden ver esto con claridad, nos salimos de nuestro lugar, y terminamos viviendo una vida y un destino que no son nuestros, repitiendo el de nuestros ancestros, y por ende, nos es imposible tomar lo que verdaderamente nos corresponde y que nos viene de nuestros padres. No seremos felices ni plenos, estaremos actuando sin fuerza ni vitalidad, nos sentiremos como abstraídos de la realidad, y actuando por inercia sin un verdadero contacto con ella. Primero están nuestros padres biológicos, y antes que ellos sus padres biológicos y así sucesivamente. El lugar que ocupamos en esta línea de transmisión de la vida es el de pequeños, hijos, nietos, bisnietos, etc. Una vez que tenemos hijos, pasamos, respecto a ellos, a ocupar el lugar de los grandes, los padres y los padres.